Trabajamos a trabajar ayer No, el coheche con el cine se manda a Lile. Diego, ese te... Ustedes dicen que Diego ha hecho unas cosas. Diego, eso es de cocina. No, para ti, ¿cómo se? ¡Dé, dé! ¡Dé, Lile! ¡Dé, Lile! ¡Dé, Lile! ¡Dé! 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 ¡Dé, eso es del chucho! Todavía no llevaba ahí.